Ya, ya, ya. Estamos en vivo ya. Ok. Pues, rápido. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma Calidoscopio, en este podcast de cine que se llama La Cuarta Pared. Así es. Esta noche tenemos una invitada especial y por primera vez en el podcast tenemos público. ¡Uh! ¡Uh! O sea que hoy sí va a haber bastante relajo aquí, los que están fuera de cuadro y los que estamos aquí en frente. Pero bueno, les recordamos nuestras redes sociales y antes voy a presentar a Claudia, que ella va a estar acompañándonos el día de hoy y si algún día desea seguir, pues es bienvenida. Si lo invitan y si no lo arriesgo mucho hoy, con gusto. Y pues ya, ahí van que ya lo conocen, chicos. Yo que soy Jorge y empezamos con el podcast de cine. Les compartimos nuestras redes sociales, que son en Facebook, Twitter y YouTube. No se encuentran como Calidoscopio Podcast. En el caso de YouTube, no se encuentran como Calidoscopio Network. Y bueno, empezamos con los temas de cine. Vamos a tener por ahí algunas sorpresas. Espero que seamos. Por cierto, queremos presumirles nuestra nueva posición de Batman, que va muy relativo al tema de hoy, que vamos a tratar la Liga de la Justicia. Así es que no se lo pierdan. No se lo pierdan más adelantito, porque sí lo queremos dejar. Porque hay opiniones divididas. Porque hay opiniones de gente que no sabe nada. Pues bueno, empezamos con los estrenos de la semana. Tenemos para la cartelera de Cinépolis. Se estrena el día de mañana el 24 de noviembre. Se estrena dos, cuatro, cinco, seis, siete películas. Entre ellas hay mexicanas, una sueca y americanas. Ah, y una japonesa. Que es del ciclo de cine de... Japón. Exacto. Pero enánime. Enánime. Exacto. Bueno, empezamos con la primera que se llama The Square. The Square, la farsa del arte. ¿Ya la vieron? Eh, no. No. Todas estas, no las hemos visto ninguna, pero más o menos vimos el trail o algo, sabemos acerca de esto. Esta primera película que se llama La farsa del arte es una película bastante extraña porque habla un poco del arte contemporáneo. Ok. Que desde mi punto de vista el arte contemporáneo últimamente se ha vuelto una mierda. Y creo que esta película habla mucho de eso. Como, por ejemplo, se ven escenas así un poco ridículas de un güey gritando en un museo. Este, ya sabes, esas muestras de arte, eh, cuadros o cosas que nadie entiende, ¿no? O sea, lo ves y dices, ok, ¿qué quiso dar a entender? Y cuando una obra de arte, alguien te la tiene que explicar. Pierde completamente eso. Está como que un poco gacho, ¿no? Porque la obra de arte tiene que hablar por sí sola. Exacto. Es verdad. Esta película habla específicamente de un chavo que se llama Christian y este es curador de un museo. Entonces, él está envuelto en toda esa dinámica con las personas que exponen ahí. Entonces, está un poco loca por lo que viene en el tráiler, pero... Pero se escucha interesante. Se escucha interesante. ¿Tú piensas ir a verlo? Pues no lo había visto. La verdad es que... Sí, 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 pero... Sí se me antoja. Sobre todo, me llama la atención esto de... Difiero un poco. Cuando te explican arte es porque igual te interesa, pero no sabes. O sea, si te explican algo es porque... Yo intento a veces explicar algo así de... Ah, mira, es que esta fotografía la tomé de esta manera y hay veces que la gente no lo entiende. Vale, pero por ejemplo, cuando el arte generalmente lo que hace... Cuando escuchas una canción, cuando ves un cuadro... Te transmite algo. Te genera una emoción y cuando... Bueno, evidentemente cuando ves una obra que no lo entiendes, te genera la emoción que a lo mejor que no lo entiendes. Exacto, pero ahí el momento de... Bueno, hay muchas cosas. Primo que nada, ¿el arte tiene reglas o no tiene reglas? Y la gente que ha generado... Es que es un tema muy amplio. Podríamos tratar en... Pero por ejemplo... Me gustaría verla por la parte de la que dicen que como que se burla y leí así rápido, sátira. Se van a burlar del hecho de que la gente... Del arte de la obra. El otro día... Algo súper... No sé si vieron que Britney Spears vendió un cuadro artístico en muchísimo dinero y es como... Yo lo vi y dije ay, yo pinto igual de bonito que ella. O sea, obviamente era porque era Britney Spears, pero había gente que decía que era artista y es como... Pues es gente que... Se siente... Se siente... Ajá, o sea, siente así de ah, mira eso es arte, puede ser una porquería y otra persona que fue un súper pintor y no lo pena. Entonces, ¿podría ser interesante verla por ese lado? Sí, por ejemplo, hay una... ¿Cómo se llaman las personas? Fue una crítica de arte mexicana muy buena. Se fue ahorita su nombre, pero se los voy a investigar, ahí se los pongo en los comentarios. Esa chica, precisamente su batalla, su frente de guerra es eso, va a los lugares, los museos y los confronta y, por ejemplo, les dice, oye, ¿y qué quieres dar a entender con tu obra? ¿Qué ves? Una mancha negra en una cartulina amarilla. No que la guerra y que la sangre derramada y... Y los confronta con sus ideas y te das cuenta que, perdón, pero es pura mamada. O sea, sí, el arte contemporáneo se ha vuelto en eso. Pura mamada. O sea, cualquiera puede ser artista. Se supone que tanto a las artes tiene que haber un grado de desarrollo y de... Y una postura ya sea ideológica, política o de algo. O sea, porque estás defendiendo una postura, estás creando algo para eso y debes tener algún sustento. Y cuando no lo tienes es como tú dices, se vuelve solamente una moda o un precio. Lo texto para ganar. Para terminar. Exacto. Eso es interesante. A ver, puede venir. Exacto. Bueno, la siguiente está una película que se llama Una jungla de locura, pues para niños es una... Es como el tipo de estilo de Zootopia. Es de los invasores. Ajá, de ser los invasores. Es como así. Algo por el estilo. Esa no se me atoca. Soy mucho de caricaturas, amo las películas de caricaturas y me fascina y me fascina y me fascina las películas para niños. Pero, no sé, o sea, si no he oído realmente como de la película o he visto un trailer divertido. No te llamo más. Sí, y bueno, la siguiente película se llama Batallas íntimas, que esta es una película que se filmó en México, no estoy muy seguro si el director es mexicano, pero son varias historias de mujeres que sobrevivieron a violencia intrafamiliar y violencia doméstica. Las historias son de España, Estados Unidos, Finlandia, India y México. Es un difícil tema, ¿no? Sobre todo por la parte de cómo lo tomen siempre las víctimas y la gente que realiza este tipo de... Y que es mucho, es bastante complejo y lo interesante es que aquí, o sea, nosotros lo vemos desde la perspectiva de México, pero aquí se abre el horizonte un poco más, por ejemplo, países desarrollados como España, Finlandia, Finlandia, que es un país súper feminista y allá cómo ven esos temas de violencia doméstica, ¿no? Pero más que película, Leo que dice que es un documental, ¿no? Es un documental donde hay una actriz que se llama Lucía Gajá, ella te va narrando varias cosas que van pasando por tu documental. Sí, es un documental que te va llevando por toda la historia y cómo lo van a hacer. Exacto. Pues bien, la próxima película se llama Suburbicon. Esta película está increíble, yo ya había visto el tráiler ya hace algún tiempo, se me había borrado por completo que lo había visto. Básicamente es una historia de una familia americana en los ochentas, la ambientación se ve increíble y algo pasa en la familia en la noche, unos asaltantes, algo así, raptan, no raptan sino que los... ¿Encajuelan? No, en su propia casa los amarran y los tienen secuestrados y hacen varias cosas ahí un poco raras, ¿no? entonces el jefe de familia que es... Matt Damon. Matt Damon, que por cierto la dirige George Clooney en esta película. Ah, muy bien. Este... No me lo imagino como director. No, ni yo, no sé si ya he hecho alguna otra, pero esta se ve muy buena. Y además, Matt Damon, no. Es un actor de mis actores es muy bueno. Así es. Ella dice el que se presenta. Es una parecida a como lo que cuentas, pero es más, según vió la primera cine, se me fue el nombre y sale, ¿cómo se llama? Una trigoerita que se parece a... Ah... Ah, olvidé, no se me fue el nombre también de la actriz. Eso pasa, eso pasa mucho. Pero se supone que se va con su marido del día de campo y están ahí en su casa y llegan unos muchachos súper felices y todos bonitos. Ay, es que mi carro se descone. Ah, yo sé. Y es como esa parte donde las tienen encerrados en su casa y los tienen así de... ahora qué va a pasar. Fuegos macabos. Ándale, no me gustó. Yo esperaba más esa película y sí es parecida. Alguna vez comentamos un pedacito de esa película, pero creo que vale la pena arreglarlo en algún día. Sobre todo, esta por... Matt Damon me gusta mucho como actúa también Julian, ¿no? Muy bueno. Y sería interesante ver a George Clooney. Siento que los actores sí tienen una... Otra perspectiva. O sea, una percepción diferente de cuando dirigen una película a cuando... Es correcto. Ajá, es como que sí le pueden dar otro toque. Un toquecillo. Digo, sí son buenos, porque si no... Sí, hay sus terribles excepciones, pero bueno. Hay otra película que se llama La Gran Fuga. Este es como Need for Speed o la... Rápidos y Furiosos, pero francesa. Ok. O sea, no hay mucho que decir al respecto, ¿no? Es carreras, este, un drama ahí amoroso que se resuelve hasta el final y bla, bla, bla. Como que esas películas funcionan súper bien. Entonces, si hay carros, si hay mujeres guapas, va a funcionar. Mira, hay tres elementos, hombres guapos, mujeres guapas y buenos carros. Y aparte, las escenas de acción son sencillas, por decirlo. Si sabes que va a funcionar una persecución, aparte de la pelea con las escenas sencillas, pero hacerlas así. no, es complicado, pero dices, bueno, ya sabes la fórmula del inicio, la historia del chico rudo o la chica ruda, lo buscan, se persiguen, se enamoran y todos son felices. ¿Eso será un intento para el cine francés empezarse a dar a conocer con películas estilo Hollywood? Pues ya lo he inventado con otras, pero creo que no les ha funcionado. Ojalá que no. Ojalá que no. No, si algo critican el cine francés es que es muy reflexivo. Y estético. Ajá. Pero también lo teniendo que es cine francés, porque hace un año fui con mi novio a la sala de arte de Cinepolis, la semana de cine francés y realmente lo que vimos fue un chic flip francés. O sea, y todas las películas y ahora hace poco, bueno, hace poco, hace dos meses que estuvimos en el cine, igual películas francesas y yo la quiero ver y dicen, pero es que no es una película francesa, es un chic flip francés. Entonces, sí hace falta como dice cine de arte francés que sí salga más y no este, sí siento que esto es la parte que tú mencionas, ¿no? Es la película poli, no sé, pero... Sí, Francia ha estado como tratando de hacer este tipo de películas recientemente y que por cierto, hablando del ciclo de cine de arte de Cinepolis, está ahorita la película Ghibli que es un anime japonés, que es el mismo director de la película que... El viaje de Shigeru. El viaje de Shigeru, exacto. Entonces, creo que esta semana termina el ciclo de cine de anime, pero, pues, la verdad no he visto estas más películas más que el viaje de Shigeru y el resto no sé. Yo lo vi hace poco por primera vez. ¿Cuál? La del viaje de Shigeru. Pero también dicen que Castillo Barbarón todas son bonitas. Sí, me imagino si es el mismo estilo del director, la verdad es que es muy buena animación. Y también hay otra película interesante y mira que hay dos cosas que en esto no pego. Decir interesante en este podcast y decir cine mexicano, sí está como que un poquito peleado. Con pocas películas. pocas. Se llama Los Crímenes del Mar del Norte. Es una película que habla acerca del violador de... Se llamaba Goño, de hecho fue en los años 70's. Bueno, en 1942. En 1942. Sí, que fue de los primeros asesinos seriales que tuvo México. Pues no fue muy famoso porque no lo conozco. Bueno, gracias. Ah, bueno, en el 42's pero no lo había oído, había oído mucha oreja, no sé. Bueno, a lo mejor nuestros padres igual ellos tendrán más información. Me llama la atención dos cosas. Una, se ve que está ambientada decentemente y dos, que trataron de recrear visualmente las películas como de Pedro Infante y todas esas de la época de oro, ¿no? Hasta los títulos de las películas están en esa tipografía con letras blanco, con blanco. La película está firmada en blanco y negro, pues creo que solamente... Es ver el guión porque muchas veces las películas mexicanas tienen una buena producción pero la historia es mala. Es como... Por más que se esfuerzan es como decir, amigo, no sé, pudiste invertirle a lo mejor más tiempo en el guión. Puedo penar al público. Pásale, Ana, pásale, ve el peli. Yo digo... No la ven, pero escuchen. Pero ahí está, pero ahí está. Ese es un reflejo más bien, como todo sin el reflejo de la sociedad actual. Entonces, lo que hace el cine es llevarlo a la pantalla grande algo con lo que la comunidad o la sociedad está familiarizada. Entonces, ves una... Amarte duele y puedes hacer, por ejemplo, una reflexión ya muy, muy pitera de un Romeo y Julieta, ¿no? Clásico. Te puedes ir a como atadas estas. Pero más bien es ese click que haces de retratar a tu sociedad. O sea, el cine de ahora pues en su tiempo fue increíble y súper guau, pero estaba retratando lo que estaba pasando en la sociedad. una época después de la revolución traen toda la industrialización y todo esto que... caras bonitadas, ¿sabes? Sí, estilo un poco afrancesado. Exactamente, europeos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ves una película de Pedro Infante y antes ves que para la mujer se le podía pegar y la mujer se quedaba callada. Ajá, sí, o sea, eso si lo hacemos ahorita... para el feliz. Exacto, hasta que salió para el feliz. porque decían yo no sé qué haces aquí, mientras no seas mi mujer tú no puedes venir a hacerme ningún papelón y yo puedo tener a mis amigas y yo fui de... Ah, mira... Me dice eso mi novio, pero... Exacto. Quédate con tus amigas. Exacto, lo que decíamos era el reflejo de la sociedad y que si ahorita se hace algo similar quedaría un repudio, ¿no? Entonces... Y ya para finalizar el punto, sí hay alternativas pero no llegan a la pantalla grande. Todas se mueven... Eso sí es verdad también. Mafia. Todas se mueven en los películas. Es correcto. ¿Qué más? Vamos a comentar... De esa película. Ah, sí. Me acuerdo. Se me hace que la película estaba filmada muy básicamente por lo que pude ver. Por eso. Pero bueno, el hecho de que esté basado en una historia real de algo que pasó hace mucho tiempo llama la atención, ¿no? Y lo que decíamos es que siempre en el cine mexicano ya con que hagas algo diferente ya es digno de, bueno, por lo menos darle una oportunidad. Exacto. Y que no sean los mismos actores, ¿no? Siempre hay sus cosas. O sea, que no sea... Carlos López. Exacto. Carlos López. Carlos López. Carlos López. Carlos López. Que por un momento... Sí, exacto. Que por un momento pensé que era Gerardo Méndez el actor. Porque se parece un poquito. No, la verdad... Sí, un poquito. Hay una escena donde está dentro de un carista de perfil y pareciera que es el... Dije, no, otra vez él. Pero no. No, no, no. Sí, sí, se la pasó. ¿Quién? Es que la verdad, ¿no? Sí. Pero en comedia, porque en nuestra cosa no logramos. Es que como que se encasilló mucho, ¿no? Con el personaje de nosotros los dobles y de ahí... Igual que Carlos López es su personaje y de ahí hicieron lo mismo, lo mismo, están haciendo lo mismo en todos los personajes. Y está triste porque esta Carla sí estudió chido. sí, Es buena, dando conferencias también es buena. De hecho, la mayoría sí ha estudiado, la mayoría sí ha estudiado actuación. Y no en el CEA. No, no en el CEA, pero... O sea, se fueron, ¿no? a Estados Unidos, a revisar, exacto. Ah, sí, cierto, en Londres, es correcto. No se te olvide de compartir la transmisión. Ya la compartimos. Ah, perfecto. Y ustedes también no se les olvide de compartir. O comenten, déjenos en los comentarios. Yo creo que todo va a empezar a partir de que venga el review de la Liga de la Justicia. Sí, y si ya lo vieron, déjenos el comentario para que cuando estemos hablando de eso los revisemos y saquemos a colación las preguntas, dudas, o si les gustó o no les gustó. ¿Alguien conoce a Luis Romero? Sí, saludos a la tía Lucía. Saludos. Carlita Orihuela también dice que le gusta el idioma. Hola, Carlita. Mariano, ya se unió, mira. Ya, por fin. Está Mariano. Pan número uno, Mariano. Sí. Que estaba en el running, dice. Ah, es que el 3 de diciembre corremos el maratón. es verdad. Me está sacando ventaja. Bueno, pasamos al siguiente tema que es tan, bueno, tú tienes la noticia completa pero es acerca de la nueva película de Jurassic Park. Así es. Cuéntanos. Pues ya salió un pequeño teaser que nos da ya la, la apertura para decir que Jurassic World vuelve y al parecer ya vuelve como si fuese una nueva franquicia de lo que ya había hecho Steven Spielberg antes y el título de esta película se va a llamar Fallen Kingdom. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente se mostraron me parece que son 5 o 10 segundos de el guapísimo Chris Pratt acariciando a un bebé cachorrito. Exacto. De un velociraptor. Yo no daría esa descripción de la película. Pero es que Chris Pratt o ¿cómo se llama? ¿Qué? En el guardián de la galaxia de Star Lord acariciando un bello cachorrito de dinosaurio. Bueno, pues hay rumores en internet que dicen que este pequeño velociraptor es el mismo pero obviamente bebé o a lo mejor es un flashback de la película que pasó hace dos años. Jurassic World. Jurassic World. Así es. Así que se va a estrenar el 22 de junio del 2018 y la verdad es que yo que fui fanático de Jurassic Park en su momento me emociona mucho la película pasada Jurassic World no me gustó nada. Se me hace un buen intento pero fue un clásico meme que sacaron de la chava que nunca veía. Yo no la vi pero ese meme dije ojalá él fuera como ella o pelear en tacones. Creo que todas las mujeres decían ser como ella no sé qué. A veces así elegante sí. Muy bien y bueno el director va a ser J.A. Bayona así que veamos qué tal le sale la película va a ser la continuación de lo que pasó a Jurassic World exacto lo que le pasó a Jurassic World ya ves que el parque quedó hecho conquistado como en todas las películas exacto como toda la saga y finalmente al parecer va a ser como el mundo perdido ya ves que en Jurassic Park 1 lo mismo el parque cae y en el mundo perdido lo retoman van a investigar y ya está deshecho yo creo que va por eso mismo y para los fanáticos de Jurassic Park yo creo que es un bonitivo para ir a ver al cine y recordar viejas viejas alegrías te digo una cosa a mí ya o sea a mí me gustaba mucho Jurassic Park la 1 la 1 la 1 nada más la 2 estuvo ahorita me estoy acordando así que estaba en la ciudad un tiranosaurio rex sí no no funciona no aparte yo siempre veía las nuevas como que ahora sí otra vez y no y otra vez y no y o sea siempre ha sido esa emoción de querer ver una nueva versión muy buena o sea tomando referencia a la primera y te decepciona y la otra y te decepciona y la otra te decepciona entonces yo así como que la cine ya chale ¿no? sí pero no sé a mí así que no yo sí diría de esas cosas que dices ya mejor ahí ya quedó chido así como su primera versión no la toco no la toco se debieron quedar con un solo una película o dos no más pero bueno sí pero ya lo hablaron ¿y cuántas hay? como siete sacaron de la nueva ocho ocho y a ver si no y van a seguir sacando sí es lo que decíamos son redituables así bueno el señor el señor que no estaría mal pero lo que pasa es que esas películas les cuestan muy poco y generan mucho dinero por eso las hace de hecho esta última se ve que le hicieron para generar dinero porque pues para seguir exprimiendo a la fanbase y bueno no creo que sea yo creo que va por el mismo camino pero yo sí estoy emocionado pero no creo que hagan una versión digna si no la han hecho en cuatro intentos no creo que ahorita se lo que regrese para realizar algo la gente solamente va a ver a Chris Pratt ya no se sabe bueno yo no bueno yo tengo amiga una amiga mi palomita sí va a ver a Chris Pratt y un amigo que va a ver a Star Lord bueno pues sí cada uno cada quien diferentes bueno pues eso es la nota y también está más o menos en el mismo el mismo canal los increíbles dos sí bueno para todos aquellos que quedaron emocionados con la película de los increíbles me encantan los increíbles uno pero no sé si estaba esperando una segunda parte yo creo que para mí funcionó bien funcionó muy bien la verdad es que sí y yo creo que mucha gente también tenía la misma situación pero sí ya son 10 años de que se estrenó y sí habían dejado un camino muy claro de que iban a ver de que podía haber una escuela eso desde un principio o sea el final de la película es un claro pietaje para una segunda y efectivamente la segunda película de los increíbles empieza ya este Jack exacto Jack Jack es el cómo se podría decir como va a ser en donde gire esta segunda película lo que podemos ver del trailer es Jack Jack jugando en un lugar probando sus poderes de rayo laser y al parecer la película va a centrarse en la historia en que cómo Jack Jack es un desmadre primero para la familia y después cómo empieza a controlar los poderes eso es lo poco que podemos ver en el trailer está entretenido está interesante y la fecha de estreno es el día 15 de junio del 2018 así que para los Pagira irse preparando para la segunda entrega de los increíbles yo creo que puede dar un yo sí recuerdo haberla visto ¿varias veces? no yo me gustan las películas y las veo varias veces yo dibujos animados si las lo veo una vez sabes que esta película tiene algo interesante y que sí me llamó la atención sobre todo porque no nada más era para niños hay una parte bien fuerte que la señora está haciendo el quehacer se mete a la cocina del papá y es así como veo un pelo y es de ah o sea ese tema no es para niños ese tema fue especialmente para adultos como esa parte de la confianza veo un pelo sí en el traje estaba un cabello yo pedo eso esa es la versión porno no pues no no esa no hay una página que sigue alex en instagram bueno sigue en instagram es como una productora está súper padre es una productora de cine porno pero hace películas de de pikachu las tortugas ninjas y luego en instagram suben los votos están genial cuál es la página cuál es el perfil si lo están viendo espero me dejes en el comentario si tú quieres saber qué página es al final por favor no está padre bueno yo creo que más bien el público te va a dar más de una liga si no eso no quiero la vez pero ahorita creo que va a ser al revés no solo me dijeron la quieren yo no pero bueno para mí tiene que salir etna moda en esta película etna moda y bueno este yo ahí sí no opino mucho porque no soy fan de los de la película eso no lo niego pero yo sé que son mis gustos que no necesariamente la película se llama exacto bueno pasando un tema importante más serio no se acaba de estrenar Punisher la serie en Netflix es una serie que de hecho ya la habíamos platicado en el podcast pasado había sido muy esperada ¿por qué? porque en varios episodios de Dirt Devil aparece Punisher y sus apariciones son devastadoras así muy muy cañonas porque mata gente y se ve muy decidido como alguien que ya no tiene remordimiento a matar gente y lo hace a diestra y siniestra justificando de alguna manera que mata personas que se dedican a cosas ¿es que es la misma como la misma película que salió con este película Cage en donde era calavera? no 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 es es Merva Mendes Ghost Rider pero es parecida es que voy a decir si se han nunca visto Punisher sé que es la playera esa negra como con la caraca toda rara así alargada pero nunca he visto son dos dos historias completamente diferentes no esta historia a grandes rasgos es un marín de los Estados Unidos que por algunas circunstancias que creo que son diferentes por ejemplo la de la película que la de la serie matan a su familia entonces él trata de encontrar a las personas y vengarse pero más allá de eso pues se va encontrando con personas que están relacionadas con cosas malas y llega un momento en donde ya no hace distinción o sea con el simple hecho que te dediques a algún ilícito para él pero al final siempre era gente mala no era gente sí, sí, sí o sea él no mataba inocentes mataba gente que contrabandeaba droga que secuestraba gente que mataba gente que extorsionaba pero no porque necesariamente ellos o sea no como Batman que anda buscando a quien va haciendo cosas malas y va a tracer no él en su búsqueda de encontrar a estas personas se encontraba con más y más entonces era liquidado porque para él no merecen vivir ninguno de ellos ¿no? está tan dolido con lo que le hicieron que por ejemplo ven quien se la hace y se la apaga entonces el que se la atraviese y ande malos pasos se lo echa ya salió se estrenó la semana pasada en Netflix este y por cierto he visto dos capítulos tres perdón no me están corrigiendo en el teleprompter este tres capítulos a ver el primer capítulo se me hizo bueno porque te presentan al personaje pues a grandes rasgos no te lo presentan tan salvajemente como lo ves en Dirk Devin sino apenas estás empezando a entender por qué él se convirtió en eso ¿no? pero Dirk Devin la serie también también la serie exacto que no lo he visto es bueno y entonces te empiezas a meter un poco en la mente de él por qué actúa así cómo sucedieron las cosas que lo llevan hasta allá quienes intervinieron más o menos y me parece un buen primer capítulo el segundo capítulo a mi gusto no pasa mucho es un poco aburrido como que te presentan a personajes secundarios que supongo más adelante van a tener algo que ver y ya empieza a tener como esos momentos de furia donde en todo el segundo capítulo es donde se lo pasan molestando ya sabes del clásico los que le hacen bullying pero aquí es bullying de matón es bullying de cesado sí, sí, exacto pero él no se quiere meter con nadie y lo están molestando molestando por algunas circunstancias pues se los tiene que echar o sea no hay que él necesariamente que se quiera vengar por lo que le están haciendo en ese momento sino que se ve envuelta una circunstancia que no les quiero platicar porque la vean y entonces es como que ya le entra así de que no ahora los tengo que matar pues si no ya valió ¿pero si no lo matan a él? no él no estaba en peligro de que lo mataran pero pues al final de cuentas tiene el saco de piedrigas exacto y al final de cuentas tiene lo que todos tienen el corazón del justiciero ¿no? Barna, Superman todos ellos ¿no? en el tercer capítulo ya empiezas a ver historias alternas que tienen que ver con su historia personal y lo sentí lento hay una cosa que sí me llama la atención son 13 capítulos de la serie ¿duración aproximada? una hora o sea cincuenta y pico minutos ¿no? 42 minutos normalmente dura ¿no? pero esa dura más de 50 lo que a mí me llama la atención es de que las peores series que han salido de Marvel para Netflix a veces Jessica Jones a veces de Iron Fist de Luke Cage que han sido de las tres peorcitas todas ellas han tenido 13 capítulos o sea no quiero decir que necesariamente se ha de repetir pero algo que voy es de que se nota que son muchos capítulos y hay capítulos donde no te hablan de nada porque tienen que rellenar ese capítulo con algo ¿no? de hecho de hecho es lo que te iba a decir Netflix al parecer tiene como un contrato o cuando te deciden grabar la serie como tal te estás obligado por lo menos a hacer un mínimo de temporadas y eso es lo que mucha gente le determina a Netflix bueno no a Netflix sino a la gente que acepta esos términos de Netflix ¿por qué? porque finalmente si tu serie realmente iba a tener solamente 7 capítulos pero esos capítulos iban a tener mucha acción con una buena trama pues estaban justos pero si ya Netflix te está obligando a por lo menos tener 13 series con un mínimo de capítulos de tanto puede estar sucediendo con muchas series lo que George comentó sí y bueno espero que no sea así este no sea el caso ¿no? pero sí en muchas series se ve que rellenan o sea a ver qué meten no pues que se va de viaje y regresan ese es todo el capítulo no ves nada ¿como el capítulo 7 de Stranger Things? no no porque ya lo hablamos también porque es decir luego llego tarde de su podcast y nada más veo la última media hora o la primera media hora no me los ha visto completos soy madre sí la parte de Dora es mucho pero sí según he leído mucho el capítulo 7 nadie le gustó pero creemos ¿ya lo viste todo? el de la hermana cuando conoces a su hermana cuando conoces a su hermana exacto creemos que eso esa historia va a ser relevante en la tercera temporada o sea en esta en esta temporada no ese capítulo te da la oportunidad de que haya otra temporada más no yo le decía George para mí ese capítulo fue darle personalidad a Eleven y enseñarla a usar sus poderes y ya los productores que es lo que hablamos en el podcast pasado es argumentar que querían hacer algo diferente ellos dijeron vamos a hacer algo diferente porque no queremos ya estábamos ya estábamos un poco cansados de seguir la misma línea y querían probar algo diferente y efectivamente cerré el corte de los capítulos que ya vienes y luego ese capítulo 7 es así como como que te sacan de la época pero bueno el argumento de los directores es queríamos hacer algo diferente un experimento y ya está pero Eleven desde mi punto de vista gana personalidad enseña control aprende a usar sus poderes y listo o sea ya es todo lo que aportó para mí yo digo que es como dice George hay veces que no saben qué hacer y no tienen cosas de relleno o sea y se vale todos lo hacemos en muchas cosas no yo creo que no se vale yo creo por ejemplo Stranger Things es el perfecto ejemplo mejor es 8 capítulo y listo ya está la gente se va a quedar picada todos quieren ver ya la tercera temporada y la van a sacar hasta 2019 ¿me entiendes? y por ejemplo Jessica Jones no escucho a nadie que quiera ver ya la siguiente temporada Jessica Jones es una basura ni de ahí lo quise yo sí tenía una amiga que amaba Jessica Jones pero bueno es personal es como la excepción que confirma la regla acuérdate la masa ¿la qué? la masa sí también eso sí tienes razón y bueno yo creo que esta esta serie puede sorprender por ahí del capítulo 8 o 9 donde ya empieza a desemarañarse más cosas y creo que está confirmada la segunda temporada para Punisher Punisher o bueno la tendría que ver sí ya nos dices qué te pareció para todos tú tienes ahí una noticia de la nueva película de Quentin Tarantino sí bueno primero que nada como muchos saben Quentin Tarantino es uno de nuestros directores favoritos y se ha confirmado ya la novena película de Quentin Tarantino que ahí hay un es que no sé si sea es que a ver lo ha dicho Tarantino realmente que solamente va a hacer 10 películas y se va a retirar pero es lo que le gusta hacer de un día a otro día y de una a otra forma va a seguir en el cine o sea produciendo actuando que no es bueno pero eso es como el de Stan Lee igual como Stan Lee nada más se le da pero bueno la novena película va a tratar sobre Charon Manson que por cierto no sé si me llame la atención o sea la temática es como se ha hablado se ha hablado tanto de Charon Manson que bueno seguramente me te da ficción es que es que es el problema el punto de Tarantino no sabes cuál es o sea eso no es solamente porque sale Marcos Robbins esa pero no sé Marcos Robbins y Leonardo Robbins pero al final Tarantino y Ticaprio pues que es lo que hablamos un poco por ejemplo en algunas películas prueban a nuevos actores y si les gusta se vuelve su repertorio por ejemplo el caso de Brad Pitt el caso de Christopher Walls el caso de Leonardo de Caprio los probó en algún momento pero es que al final se llama bien y es lo que bueno hace rato en la oficina estábamos platicando de las películas de Tarantino y le digo creo que mi favorita es de los Inglores Bastard pero porque este Walls es guau y luego de ahí me sigo con las de Django porque también él es un personaje no pude pero me gusta más este Doctor Sheets o sea al final su personaje en todas las películas de Tarantino es muy bueno pero si le funciona la fórmula no me importa por ejemplo Samuel L. Jackson se volvió en su talismal junto con esta la de Uma Thurman ah también bueno con decirte que en la de Inglores Bastard sale Samuel L. Jackson ¿logras ubicar en qué parte? no no solamente sale su voz en off al principio y nunca más se va a escuchar y ahí te habla mucho de las de las filias de las aficiones que tiene de Tarantino de cuando alguien es su actor de su castigo o sea lo quiere meter hasta en las opas o sea no hasta en las opas sino a fuerza quiere que en sus películas actúen entonces yo creo que en este caso por ejemplo Samuel L. Jackson por alguna razón no pudo salir y dijo ¿cómo lo metemos? pues aunque sea su voz ¿no? y si es o sea escuchas cuando está narrando el principio de la película y lo ubicas que es Samuel L. Jackson la voy a ver entonces bueno pues esta película como ya decíamos va a hacer hablar bueno va a tratar sobre Charles Manson y por lo menos los actores principales que son Brad Pitt Margot Robbie y Leonardo DiCaprio para esta película ya estaba alguna vez mi duda no o sea no de Tarantino ¿ya ha estado alguna vez en una película Brad Pitt y Leonardo DiCaprio? creo que no creo que no ¿sabes por qué? porque hubo un momento en que ellos dos estaban compitiendo como por ser la estrella popular del momento hubo como una pelea es correcto es correcto que ellos decían que Brad Pitt era como el niño bonito y Leonardo DiCaprio era como el niño bonito pero con mejores este exacto con mejores capacidades histriónicas con mejor escuela y todo y lo ha demostrado Leonardo DiCaprio pero Brad Pitt también a ver Brad Pitt cuando se lo propone hace una buena actuación me gusta el Inglourious Bastard pero oye si en Inglourious Bastard Brad Pitt es o hace algo muy bueno o hace algo muy malo el ejemplo de la mumia no, no se fue Tom Cruise no no, no aplica Troya bueno, Troya está en la zona no, no está tan grande no, no es como eh, no me llamo porque no me atrapa ninguno sí, pero a ver estos tres actores yo creo que son son mediáticos o sea más allá de eso son buenos actores y son exacto son buenos actores pero no sé si me acuerdo el propio dice ahorita porque bueno, me gusta en el logo de Wall Street sí, en el logo de Wall Street fue espectacular y bueno la la película se empieza a firmar ya a mediados del 2018 o sea, para que salga como 2020 posiblemente posiblemente pero bueno esperamos bueno, ya estamos acostumbrados a que Tarantino generalmente no nos decepciona por lo que siempre decimos hay buenas películas con buenos efectos especiales pero Tarantino te da buenos efectos especiales te da un buen argumento y bueno lo más increíble de Tarantino son los diálogos exacto argumentos y diálogos hay escenas de las películas de Tarantino que son 15-20 minutos de diálogos dime 15-20 minutos de diálogos y te mantiene entretenido porque aparte de los diálogos lo visual no solo los diálogos hay un el otro día te decía hay un canal en donde analizan exactamente una escena de Glorious Bastard en donde está este Brad Pitt y está negociando su libertad con Christopher Walsh y la manera en la que van moviendo la cámara y todos los elementos o sea es como en esta escena ¿quién tiene el control? ¿qué tiene? no tiene nada a su alrededor se ve el escritorio vacío todo bonito enfocan a Brad Pitt y al otro y todo o sea y no es todo se ve y las cosas se ve apretado entonces conforme va la negociación yo lo vi y dije ¡wow! y Tarantino cuando lo sacan lo desmenucen dice si es cierto si Tarantino no deja nada todo lo piensa igual que Stanley Kubrick y bueno último dato como esta película al igual que Django se dice que va a contar con 100 millones de dólares para la lista así que es un punto bajo de hecho bajo porque el estándar es de 150 creo que Annabelle costó 120 sí o sea y esta seguramente tendrá mucho mejor historia y muchas cosas más así es entonces pero si tienes una buena historia unos buenos diálogos no necesitas mucho la puedes desarrollar en este cuarto y ya sí pero por lo general hablando lo que es un presupuesto estándar para una película de un producto de un director tan conocido como Tarantino Tarantino es como que también eso es un reto imagínate que eres un súper diálogos y si estás acostumbrado a gastar tanto dinero no no nada más tienes a ver pero con estos tres actores yo creo que la gente se le va a ir en puros en puros sueldos exacto en puros sueldos así que y en peticiones especiales ¿no? exacto sí ¿no? exacto es correcto en catering y todo esto pues tendremos Tarantino en unos años más nuevamente sorprendiéndonos con películas ok y para quienes habían estado esperando este momento exacto toca toca ahora hablar de la liga de la justicia así es que les damos unos segundos para que lo compartan para que más gente se entere porque vamos a hablar de esta película que ¿tú ya la viste ¿no verdad? no ¿tú? ya no vi ni la pasada no he visto ninguna del universo de DC bueno ninguna ninguna ni las de Batman no vi ni la de Batman contra Superman solamente leí que fue muy mala no más de eso las de la saga de Cavalier a la Noche ay pero es que es Batman me gusta Batman no soy fanática de un universo no soy fanática de Batman pero yo siento que ese Batman es muy diferente al Batman que sale ahorita sí es solo porque Penaflix siento que arruinó la vida de Batman Ana ¿ya viste la liga de la justicia? no Rosy tú ya la viste ok bueno pero no importa no me quito el sueño no me quito el sueño de entrada hay varias situaciones con la película están teniendo una muy baja taquilla 94 millones el primer fin de semana el primer fin de semana que es súper bajísimo esperaban 150 por lo menos en su primera semana lo cual ya habla mucho de que va mal no la verdad no sé por qué yo creo que debe ser de las que han ido las personas que han ido y han dicho no no la vayas a ver yo creo y eso va a repercutir yo siento que es porque es la mala la historia al final Marvin te ha ido presentando a las diferentes personas ¿no? su película la tiene y después empezaron a sacar como ya en donde se juntan todos y aquí fue al contrario aquí te pusieron a todos al mismo tiempo juntos y después te los vas separando entonces es como que no 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 les permiten que se enamoren con los superhéroes eso yo siento excepto con Batman Batman es otra cosa ¿no? pero no siento que se identifiquen con ellos a ver si quieren vamos analizando personaje por personaje que nos gusta y todo eso porque hay mucho de qué hablar y a alguien a la vez no hablamos tanto el tema principal bueno si quieren empecemos que por lo peor o por lo mejor lo peor lo peor bueno bueno en mi consideración ya ustedes dirán si están de acuerdo conmigo bueno tú lo que haces chao yo de entrada creo que Flash fue un desacierto en varias cosas él fue como bueno ahora Flash va a ser el bufón del grupo a ver como el episodio de cuando Bart Simpson decía yo no fui yo no fui y todos viéndolos así di lo tuyo yo no fui y todo así así lo sentí es como leí dibujo o sea a la mitad de la película se le acaba el chiste sí porque casi todos los chistes se los avienta a él y a veces son forzados son situaciones como que ok como por qué dijiste eso no está tan chistoso bueno a mí me parece que no está tan chistoso yo lo que comentábamos hace ratito de esta película y yo le dije a George que desde mi punto de vista tiene veníamos de una exageración de chistes en Thor ¿no? en la película de Thor y ahora aquí siento una película con pocos chistes pero que se me hacen buenos o sea en general buenos y buenos hasta ahí o sea no son para que te saquen la carcajada pero son son buenos son buenos chistes no no los siento como el señor tan forzados pero sí en algunos momentos la actuación de Flash fue así como que cuando Flash tiene sus momentos donde empieza a correr y todo se ve tan chapa la animación yo lo vi así creo que está mejor hecha la de la serie o sea cuando él tiene que va corriendo se vio tan chapa o sea porque él se ve que como que va un paso tras otro no sé está como descuadrada la animación algo que no me gusta para el lado siguiendo creo que está Superman Superman pasó por varios problemas a lo mejor ya saben este de hecho literal no te voy a exagerar no sé si tú lo lograste percibir hay una escena donde están en un maizal con Luis Alain con Luis Alain y la toma es desde desde el hombro hacia él ¿no? literal ¿has visto esas parodias que ponen por una foto y ponen la boca así se veía así se veía literal ¿no crees que les reclamen sus 25 millones de dólares? es que no puedes tener errores de ese tipo cuando es una película una tan esperada y dos con tanto presupuesto porque ahí seguro que no tenían limitaciones de presupuesto pero ahí fue cuestión del actor o sea tenía un contrato no podía es correcto tiene un contrato es correcto y lo debería de haber respetado pero como él está en secuencia para otra película que ahorita se me olvidó el nombre de la película donde tiene que utilizar Bigot es correcto ahí es el contrato pero él está en él se escudó como que es el actor del método entonces tiene que estar en personaje todo el tiempo entonces fue así como no me lo puedo rasurar por esta situación es verdad tiene un contrato y tiene que respetarlo pero también se está escudando bajo esa es que fueron varias situaciones todo empieza porque Zack Snyder dirigió hizo la película se dice que básicamente la dejó lista faltaba todavía la postproducción lo último la filmación ya estaba tuvo un problema que su hija murió entonces tuvo que separarse tanto de esta como la de Wonder Woman porque él también la iba a dirigir Wonder Woman pero bueno la de Wonder Woman prácticamente ya no hizo nada aquí digamos ya la había firmado y se tuvo que retirar entonces entró al quite otro director creo que no recuerdo su nombre y entonces él fue el que literalmente la terminó pero ni siquiera lo ponen porque justo un amigo me dijo ay este Zack nadie le iba a dirigir se muere su hija y ya no entonces me puse le puse el hija de la justicia y el director sigue apareciendo hay gente que no está padre que no le hayan dado no te voy a decir porque en realidad básicamente le dijo hazme el paro o sea termina la de hacer o sea digamos yo ya hice lo fuerte la idea o sea no iba a poder modificarla demasiado ya estaba filmada prácticamente pero ahí es justamente donde se empieza a complicar toda la situación con Superman porque porque al momento de terminarla se dio cuenta que seguramente en el primer corte no quedó la historia como querían tanto Zack Snyder como el nuevo director entonces lo que como en muchas películas pasan hicieron reshooting no nada más de Superman sino de Aquaman y varios que hicieron reshooting el problema que ya Henry Cavill ya estaba con otra película y por X o por Y no se podía cortar el bigote bueno rasurar el bigote entonces pues lo único que se les ocurrió era hacerlo con este con el reflejo de la computadora quitarlo y todo pero quedó tan mal la primera escena de Batman que está hablando a la cámara es malísima fatal o sea tú la ves y es la primera escena que ves de la película o sea y la que te digo de donde están los maestales esa sí se ve como que la combinaron con escenas que ya tenía y otras que compusieron porque hay escenas que se ven normal se sabe bien y hay otras donde sí se ve que él está como sus gestos haciendo su boca haciendo otra cosa pero de lo que más leí no fue tanto con tú lo del bigote sino que la historia como de revivir a Superman fue la que causó el conflicto real en la película eso es lo que estaba leyendo hace rato de que los problemas que tuvieron en general de arriba ajá bueno que a la gente no le ha gustado y como los problemas en general es de pues el regreso de Superman fue raro porque no sé que también me parece que esto sí está no en el 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 porque muere Doomsday lo mata o se mata se podría decir que es el final de la película de Batman contra Superman que no lo vemos por cierto y que después dije y cuándo nos van a presentar eso eso es es la simple muerte de Superman va a dar que no nos las están presentando o sea es como cortas un hilo aquí hay un pequeño hueco y sigues con con esta otra película yo creo que están pensando algo para hacer para pasarnos la muerte de Superman ya veremos cómo lo hacen pero justamente es justo o sea eso tenía que pasar no se podría no se puede cortar o no se podía evitar la historia bueno sí se podría pero pero que no justificaron bien cómo lo revivieron eso es lo que digo no que no lo maten porque sí sé que se muere en la historieta no lo leas sí sé que se muere pero que no justificaron cómo regresaba o por qué regresaba sobre todo de lo que diga era que lo enterraron y todo y de repente regresó y la gente es como sí está muy bizarro o sea eso es a lo que voy de que la gente no le gustó en la historia porque no lo supieron revivir sí está muy bizarro porque está muy raro y no o sea no quiero platicar mucho pero sí no siento que eso de esa parte tienes la razón de que no convence de todo o sea quizás si lo hubieran hecho a lo mejor en dos partes la película para justificar después cómo entra Superman en la historia hubiera estado bien y algo moreno y que iba a ser en dos partes o sea de las como curiosidades decía que iba a ser en dos partes pero que al final decidieron seguramente era eso o aventarse en una película de más de dos horas que esta duró un poquito más de dos horas según esto dura ligeramente más de dos horas bueno ahorita les digo cuánto dura lo tercero que se me hizo malísimo de la película Batman un Batman pasado de tamales pero cañón te juro hay tomas así de frente y se le ven los cachetes así enormes hay una toma donde van en un avión no está como como en la la base de Bruce Wayne ajá y lo lesionaron del hombro entonces la mujer estoy contando gran parte no afecta la historia y le va a ayudar porque tiene una lesión en el hombro se pone de perfil te juro se le ve la panza así de chelera cabrona dice un amigo que esto es debido a su deparación de Jennifer Carnes dice que el Batman sea tan malo que sí le quedó muy afectado tan afectado que por eso tampoco la dirigió porque la iba a dirigir a mí la verdad es que no me gusta para Batman bueno esta no la iba a dirigir la que iba a dirigir es la que viene de Batman pero ya la va a dirigir ya lo quitaron ya fue él iba a ser el actor iba a ser el que él iba a dirigir y ahora ya no es el director y probablemente tampoco pues miren esta película dura dos horas o sea 120 minutos que está bien digo la duración está bien pero sí como que la pensaron alargar más y al final decidieron hacer un último corte y te voy a decir por qué dónde se refleja más hay cosas que de repente como que sientes que hay huecos hacen cortes y dicen ok pero aquí o sea cómo llegó hasta allá o por qué esa caja se fue ahí o por qué la encontraron ahí como que te pierdes y estaba leyendo hoy en la mañana una nota y esto es lo que refleja toda la película de la liga de la justicia desorganización y el nuevo director dijo que sí había mucha desorganización en todo en la filmación en la postproducción llevaron 10 años en hacer también lo que estaba leyendo como que tanto tiempo bueno la idea pero en realidad fueron 3 años o menos en la que le empezaron a hacer de hecho alguien un director que ahorita se me fue el nombre ya la había pensado ya había tenido ya tenía el casting ya tenía todo y al último momento fue en el 2007 cuando empezaron luego según esto por una cuelga de guionistas en 2008 en Australia porque ellos querían que fueran 40% de deducciones de impuestos y los australianeros decían no es que no están metidos suficiente gente suficiente gente que trabaje con ustedes no te voy a dar los permisos se fueron a Canadá pero esa es otra historia completamente diferente es decir no es Zack Snyder no es de universo DC ni siquiera existía la nueva legión del universo DC entonces era como el Batman de los noventas así que no yo quiero hacer la liga de la justicia ok y entonces ya la nueva etapa con Zack Snyder que dijo ahora si yo me voy a entrar a esta película pues no no funcionó además creo que se sentían forzados una porque Marvel les llevó kilómetros de ventaja 15 películas exacto no y de hecho han salido noticias por ejemplo de que van a hacer una de Joker van a hacer otra de Suicide Squad van a hacer dos sería dos no me gustó para que la dos no me refiero según iban a hacer imagínate Batman y Joker y el Joker también iba a salir en la de Batman y luego van a estar muy viejos ya van a perder sí pero o sea tantas películas no hacen ni una sola y así vienen hablando desde antes o sea por ejemplo así venían en rumores desde hace mucho tiempo liga de la justicia este la Aquaman Wonder Woman la última estuvo súper aburrida hay dos y las dos malas yo tengo un amigo que la amó cuando la fuimos a ver al cine fuimos cinco personas a ver de esas cinco personas cuatro estados así de que estoy viendo dos horas de mi vida y el que es súper fanático salió así de es la mejor película que he visto y nosotros si vimos lo mismo y sí siento que dice y no es bueno más que para Batman y eso era porque era Christopher Nolan estaba Christopher Nolan exacto y nada más Hans Zimmer y nada más no es lo que decimos ahora normalmente Zack Knight Zack Knight me gustan las escenas que él hace de peleas ahora ni eso o sea en esta película yo no sentí o sea sentí que Zack Knight lo atiborró de efectos y ya también estaba leyendo que estaban queriendo hacer esta película con motion graphic así como la del planeta de los simios porque al final decidieron que no entonces eso también le ha sido algo y sabes donde creo que fue el cambio el cambio precisamente ¿cómo se llama el malo? creo que se me olvidaron bueno ese personaje Wolf no sé qué no escondí Stephen Wolf Stephen Wolf Stephen Wolf bueno ahí se me hace que pensaban hacerlo así que les ponen puntos de detección a una persona y entonces ya hacen una como la computadora reinterpreta y le puedes poner lo que tú quieras aquí este personaje de Stephen Wolf está muy bien si estuvieras en un videojuego pero malísimo para una película se ve muy equis como para hacer un perro no o sea es una animación completamente y tú ves por ejemplo al lado de Wonder Woman y ves a Stephen Wolf y entonces dices algo aquí o este lo hubieran o a Wonder Woman lo hubieran hecho más digital o a Stephen Wolf lo hubieran hecho más humano o sea no más humano sino más real porque es completamente diseñado por computadora y se ve malísimo yo lo vi se me hizo muy equis para lo que normalmente venían presentando pero bueno finalmente si le metes tanto vago a todos porque es el personaje principal en la antagonista se les acabó el presupuesto con los 25 millones en el bigote oye si que se gastaba un dinero una buena hablando bueno y el siguiente creo que así en la escala es algo es de los menos malos según yo yo pensé que iba a tener un papel como que nunca te interesa lo que pase con él como ya llegó Superman y ah si los demás ya no importan es como el ojo de alcohol pensé como ojo de alcohol en Avengers pero no la verdad es que empezó a tomar como relevancia y su papel super centrado siempre con la misma lógica o la misma temática de no esto es así yo sí o sí tengo mis razones y lo habla como muy metódico y hasta cierto punto fue creciendo en la película me parece buena aportación de Cyborg y fíjate que es de los personajes que menos esperaba y de los que más recibes como espectador en cuestión de traje en cuestión de actuación y en cuestión de habilidades que yo le estaba diciendo a Rosy algo enchistoso al principio de la película él tiene como un problema pues existencial de inseguridad este algo así o sea el problema es que él tuvo un accidente y su papá que es ingeniero robótica y la mano también como Tony Stark el problema es de que su papá lo reconstruye para que pueda vivir y él a partir de eso se queda se encierra no sale para nada porque tiene miedo de lo que va a opinar la gente yo solamente sé que estuvo en los Teen Titans y porque este amigo me estuvo pasando información para no venir tan en blanco pero y en el caso de este personaje le dice a su papá bueno su papá le dice no es que no te des por qué encerrarte sal y haz cosas vive tu vida algo por el estilo y él dice no es que con esto así como estoy no puedo y él dice no pues seguramente pasarás desapercibido y no sé qué se voltea tiene un foco rojo y un foco azul en la cara o sea cómo cómo diríamos puedes pasar desapercibido así entonces digo yo dije qué poca madre es tu papá traía una ciudadera blanca y se iluminaba todo pero dices a lo mejor el pecho pues lo cubre pero en la cara como lo cubre dos focos así como para que se vea a kilómetros de distancia dentro de lo muy equis que pudo ser creo que que estuvo bastante o sea de uno al diez ¿cuánto le pondría? a Cyborg yo le pondría una ocho ocho sí Cyborg ocho y a la peli ahorita vamos a eso ahorita vamos a eso falta lo mejor de la película en mi punto de vista ah bueno no falta Aquaman 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 que bueno para las mujeres me imagino que era atractivo visual ya sabes que es el superhéroe más muleado porque dice a ver yo yo tiro yo puedo dar golpes o sea lo que sea y tú yo hablo con los peces de hecho hacen un chiste le hacen chiste de eso como dos o tres veces respecto a eso a Aquaman en la película y no aquí ya si lo ponen como un poquito más más serio le dan su papel más serio pero además más habilidades que simplemente estar en el agua si puede volar si puede pelear por el agua si puede hacer muchas cosas que no te que no ves en los cómics porque generalmente las aventuras de Aquaman son en el agua o tiene que ver agua de por medio o animales acuáticos de por medio delfines peces lo que sea pero acá no acá no se ve ni agua muy poco pero muy poco lo que leí también decía que estaba raro la historia de Aquaman porque se supone que es Aquaman y que no había ido a Atlantis y no como decía las box no sé las cajas esas y que se supone que también esas cajas él las tenía que conocer porque era el rey pero él dice no sé de qué están hablando no sé qué son es como se supone de lo que yo leí en historia se debían de conocer y no las conocía las niega aquí lo plantean como que está como que se auto exilió entonces estaba como bajo el mandato de su hermana se puede decir Atlantis y él regresa solamente por las cajas que nos lleva a lo otro que hablamos creo que o sea ves a Aquaman pero como que bueno y qué más o sea te deja con ganas de saber más yo creo que una película de él no estaría mal si va a salir ¿no? el próximo año pues es uno de los tantos rumores que hay de DC también se rumora de otra película de los cuatro fantásticos se rumora de un chorro pero de que la saga pues mira este por lo menos de lo que esperabas de Aquaman como tú dices que vienes ya con la preconcepción de que es el superhéroe más monedado exacto la verdad es que la película le da un lugar como dios nórdico se podría decir o no como dios nórdico exacto pero si lo ponen en un tema así como hay un poco de deidad se podría decir deidad que vive con los humanos por cierto entonces que es una leyenda y al final se presenta pero me pareció bastante bastante decente su actuación me dejó con ganas de ver una película de este personaje y la caracterización fue espectacular sí me encantó los tatuajes estos tan chidos y el tenedor que usa para pelear un chingón que hacen un chiste y lo que nos lleva al último es La mujer maravilla lo mejor de la película lo mejor de la película no y no por lo guapa ya lo veníamos diciendo que de todas las películas que han hecho de DC la única que sobresale es buena es Wonder Woman y aquí es lo mismo o sea la misma percepción todos los demás superhéroes están como Superman X Batman está lleno de tonterías y Wonder Woman sobresale entre todos y un poquito Aquaman de hecho no sé si notaste pero los diálogos de la película dan como a entender que Wonder Woman debería de tomar la batuta de la película eso a ver eso no sé no soy tampoco fanático de los cómics pero no sé si eso viene en la historia de los cómics o esto es resultado es correcto es resultado de que ni Batman ni Superman dieron la única que nos dio entonces tú deberías de tomar la batuta yo también lo decía no me parece mala idea estaría si liderar la liga de la justicia estaría súper bien llenas de amazonas yo estaba leyendo que las amazonas se cortaban en el chichi para que podían o sea es que si me puse a investigar para poder hablar aquí y ahí decía que según las amazonas de esa película se tenía que cortar un busto para poder disparar en el arco o que se la quemaban y que estaba inspirada porque me puse a ver cosas de Wonder Woman porque tampoco la vi ¿qué es eso? esa manera de la frase y ahí decía que ah ya sé porque porque le hacía la pregunta que si iba a salir con el mismo busto que la otra venda y decía no las amazonas se cortaban las boobies bueno de hecho este es un tema que ya habíamos también desarrollado un poco en el podcast pasado que hablábamos que Wonder Woman en la película de Wonder Woman se respeta mucho los trajes la cuestión de una guerrera de una guerrera que eso son las amazonas y que tu opinión a ver tu opinión respecto a eso nosotros ya la vimos la vez pasada no si sepas pero Wonder Woman la dirige una mujer y entonces la armadura prácticamente es de una guerrera o sea la mayor parte cubierta Zack Snyder pues le quitó bastantita más ropa a las amazonas tampoco las dejó semidesnudas tampoco o sea pero pero si se ve la diferencia entre una que si le quisieron dar como el perfil guerrera y el otro como la mujer o sea si leí varias cosas como en esa película que era el empoderamiento femenino que bla bla pues bueno eso ya es aparte pero o sea hablando exclusivamente de la estética y lo que pudiera el antes y el después ajá si aquí así ya te puedo decir imagínatela con un poco menos de ropa que crees que esté bien crees que está mal de hecho hubo un meme que decía wonder woman no amazonas con como se llama directora de no me acuerdo se llama la directora ah no se decía amazonas en wonder woman amazonas en liga estoy buscando ese meme pero no lo encuentro para que lo puedas lo puedas ver mira esto fue esto fue en wonder woman o sea cubiertas botas largas es correcto y ahora vamos a ver amazonas en liga de la justicia mira ah de hecho aquí está la comparación ves nada si se ve el cambio bueno que opinas respecto a eso ves es que al final ahí ya es interpretación de cada director o sea no que pasa con el batman de christopher no es como delgado atlético y su voz así grave y no parece una máquina como el batman que estoy viendo ahora el batman que estoy viendo ahora tiene ojos que brillan y se ve como un robot se ve gigante entonces a mi no me gusta y digo ese batman no es el que a mi me gusta ver pero es la interpretación que da ese director y es el personaje y le gusta entonces pues si a esta directora le gustaba eso de ok voy a poner las armaduras y que se vean como más guerreras pues es su percepción pero pero tú que opinas respecto es importante o no esa visión es como lo que bueno luego practico mucho el mundo se ha vuelto muy sensible entonces a veces es como a mi no me desagrada al final es como bueno y ya él le dio esa interpretación pero no es que ya está estigmatizando a la mujer es que ya la está desnudando y es como bueno de hecho hablábamos de eso por ejemplo el tema salió porque en Chido y Variado hicimos el comentario de que se hizo un tweet de justamente de esa foto de esa comparación y habíamos dicho que la persona que tuiteó esa foto lo había hecho no no lo había hecho como con toda la intención de generar como mal malas vibras podría decir ¿no? pero de ese año hecho a ver yo a Sam Snyder vi que en 300 a los hombres ahí están desnudos están semidesnudos y nadie dijo nada porque ahorita con las mujeres sí ¿no? sí un poco era la de ok sí entiendo que se vea la diferencia sí entiendo por qué lo hizo sobre todo porque es el mismo año ¿no? este año fue con el segundo entonces sí la comparativa iba a ser sí entiendo todas esas cosas pero bueno bueno les iba a mencionar por cierto Liga de la Justicia Rotten Tomatoes le está dando la audiencia ajá no la audiencia mira 83% o sea la gente le da un 83% pero el medidor el Rotten Tomatoes está en 41% está muy bajo no la veo los críticos sí la están están perdiendo les doy mi opinión si no si no tienen algo mejor que ver pues vean pero si no la verdad es que no no es una buena no es una buena película es entretenida hasta cierto punto pero no es una buena película ¿no? ¿tú qué calificación le darías? yo le daría un 7 yo creo o sea yo creo que un 7 y desde mi perspectiva es pues sí o sea para lo que hay ahorita por ejemplo en el cine yo diría sí sería una de mis opciones a ver entonces digo ahorita la estamos viendo porque finalmente tenemos el podcast y todo pero si no tuviéramos el podcast y estuviese en carcelera versus otras a lo mejor sí sería una de mis tres opciones para ver en el cine sí yo un 6 le daría ¿un 6? sí me hace una muy mala para que hables nada más que está bien Wonder Woman teniendo 5 o 6 personajes que deberían de brillar cada uno exacto que por ejemplo decíamos hace rato perdón hace rato el podcast pasado hace un comentario de cómo en Wonder Woman se respeta por ejemplo mucho la figura de Wonder Woman de Gargadot etcétera las escenas están súper cuidadas y en esta película le dice a George en el trailer simplemente había una escena donde Gargadot da una patada hacia abajo y se le ve todo el trasero a Gargadot yo le dije a George vamos a ver qué tal queda esta película porque si ya en el trailer te muestran eso que te va a ver en la película y dicho y hecho en la película Gargadot tiene escenas en las cuales incluso yo siento que está fuera de contexto exacto fuera de contexto si porque imagínate les van a hacer un un close out digamos a Batman Superman desde las espaldas de Gargadot pero empiezan desde las nargadas ¿no? sí exacto o sea por ejemplo normalmente en una película o es la toma muy común que por ejemplo estamos platicando y la toma está atrás de mí entonces se llama un over shoulder una toma se mueve el shoulder yo me veo difuminado y yo se ve en primer plano entonces ¿qué es lo que hacen en la Liga de Justicia? bueno pues el primer plano en lugar de perdón en lugar de hacer un over shoulder hace un plano abierto pero en lugar de que se ve difuminado el primer personaje se ve enfocado y se ven las nalgas de Gargadot y por ejemplo George no me acuerdo si era con Superman que estaba los dos pero es que desde mi punto de vista ahí fue sí hay una escena así como que está rara pero bueno dice George el director sabía por qué la hacía para vender pero ni así fíjate le salió no la verdad es que está muy mal ni tirándole la ropa a las amazonas pues ya pasamos con el último tema que en realidad son varios que es chido y variado nuestra sección más gustada la única que tenemos el spot Chewbacca yo me voy a traer mi playa de Chewbacca no sabía que íbamos a hablar de Chewbacca no importa cualquier cosa que sea de cine está excelente sí es que Star Wars acaba de sacar un nuevo spot acerca de la nueva película de hecho creo que lo vi en el cine no recuerdo muy bien si ese spot lo vimos ahí en el cine en el cual se ve que Chewbacca golpea un pork entonces has visto que es como un muñequito como un como un cerrito como un puerquito de los de Angry Birds no no es como un tipo cuyo un hamster más o menos en ese estilo se ve que le meto un madrazo y está está muy pero es para promocionar la nueva película y regresa a ti de hecho este es el pork es como una rata y algo raro y bueno tú tienes ahí un tema que Helga pata y Arnold pues muchos vimos esa serie y Arnold y muchos se identificaron con Helga Pataky que era una mujer así súper ruda pero finalmente a través de esa rudeza escondía su amor por Arnold el famoso cabeza de varón bueno pues finalmente la creadora de de Arnold este el creador perdón Craig Bartlett revela que Helga está inspirada en Frida en Frida la ceja la ceja y aparte el moño el moño se debe a una foto muy vieja que tiene que existe de Frida Calo en la cual en su niñez viste un moño así de enorme entonces búsquenlo en internet de hecho está en la cuenta oficial de Craig Bartlett ahí pueden ver la 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 famosa foto y mira tampoco no se parece o sea completamente inspirada entonces aparte de eso también en la entrevista menciona Craig Bartlett que el mundo se podría decir de Arnold está inspirado también en cierta parte en Gabriel García Márquez y dice que está muy locochón eso exacto dice que en señales de soledad y en amor y en el amor en tipos de color que yo amo señales de soledad y que para la gente que le gusta Márquez o ama un libro o ama otro o sea es difícil que encuentres a una persona que haya disfrutado de los dos libros y y bueno y hace mención que el cuarto de Arnold está inspirado justamente en estas novelas que es como es que este es un término que normalmente no nos gusta utilizar a la gente que les gusta la literatura latinoamericana llamada el boom que le llaman el realismo mágico entonces lo plantean así como que esa parte del realismo mágico que es Gabriel García Márquez fue el que lo inauguró se podría decir no o sea ya había como novelas pero él es el exacto es que por eso se llama el boom porque esa serie de autores como Cortázar Márquez hacen que instale justamente esa parte entonces bueno esto da pie o esta noticia también tú sabes que cuando da noticias de cómo se originó algo no es nada más gratis esto se está dando porque el próximo 24 de noviembre en Estados Unidos se va a estrenar la película de Arnold que se va a ver The Jungle Movie así que ahí van a hablar sobre los papás de Arnold un tema que nunca se trató en profundidad en la serie así que también siento que le quitan la magia a la serie con esa película la serie era muy buena pero eso era padre o sea usaba la serie así y siento que después de tanto tiempo las voces también o sea si eres niño y creciste con eso y todavía ves las transmisiones que pasan y le ponen otras voces como ay que me estás diciendo y es o sea los niños de ahora tal vez la vean no van a entender porque va a buscar a sus papás nada más van a ver al personaje y la van a ver pero no le van a tener cariño como nosotros le podemos tener pero sí siento que ya fue demasiado tarde para su puede ser eso por lo menos va a estar en Estados Unidos yo creo que si pega lo van a mover para otros países y vemos qué tal el resultado así es y más de chido de variado y el último para despedirnos hay un corto mexicano que tú habías hablado el podcast pasado hace como tres podcasts o dos podcasts hablábamos de que había un corto mexicano concursando y que había sido elegido como de los finalistas en un concurso que está realizando la NASA bueno pues le habíamos deseado buena suerte y que habíamos dicho que el talento ahí estaba y que finalmente a que a veces no se necesitaba un grande presupuesto un presupuesto tan grande para realizar una buena película un buen corto etcétera pues finalmente se dieron a conocer los ganadores y esta película que se llama Apisaco fue bueno no película perdón este corto mexicano fue el ganador como mejor corto en esta entrega así que pues hay que verlo ojalá hay que escargarlo ojalá tenemos la oportunidad ya a ver lo que decíamos a ver si Cinepolis o Cinex está corrando Chucho decíamos si ya entró a un concurso relevante se podría decir a ver si por lo menos lo transmiten ahora que si ya ganó bueno a ver si por lo menos en algunas salas pero no está en ningún lugar seguramente en algún momento lo meterán en la parte de Cine de Arte al iniciar alguna película en Cinepolis o en Cinemex exacto en el festival no lo suena la Cineteca seguro en algún momento lo van a exigir posiblemente que eso es lo chido de la Cineteca y si fueran muchas películas sí eso sí pero bueno la desventaja de no vivir cerca de la Cineteca y bueno eso eso fue antes de despedirnos muchas gracias a Poncho un amigo a Vanessa a Carlos es amigo tuyo hola y bueno a todos los que compartieron comentaron le dieron like etc esperemos que nos sigan al chulo hola chulo ves el traje de Pablo antico armadura ya ya hablé de eso pues esperamos que nos sigan cuando quieras venir estás invitada igual que Pablo es que Pablo ya no se animó no sé ya no se animó a meterse bien aquí y no ser parte del público y a ver si tú también vienes para acá que nos seamos escondidas pues bueno nos despedimos les recordamos nuestras redes en facebook twitter y youtube como caleidoscopio o caleidopodcast y bueno me despido muchas gracias no es que iba a decir no es que tengo la costumbre de decir nos despedimos y él dice su nombre pero no me dijeron la dinámica la repetimos muchas gracias Claudia por haber venido Iván y el público que y bueno nos despedimos nos vemos hasta el próximo jueves más o menos a las 8 de la noche esperamos que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima hasta luego chao